Prohibida Porque no llegué a tiempo a tu vida Y me viste cuando ya estabas bebida Tú de blanco y el que no se la creía Prohibida Ya no aguantas nada más de energía Que no sabes cómo hacerle los seis días Que despiertas en su cama y no en la mía Para mí no estás prohibida Yo te cumplo y no te compro fantasías Dos adictos a este fuego interminable Si nos vemos hoy tu amarte Y si nos ven, si nos olvidas Para mí no estás prohibida En dos horas te doy lo que no podría No te culpes de este amor tan incurable Somos todos los responsables De querernos escondidas Si estremezco cada parte de tu cuerpo Y también deseas mis besos Para mí no estás prohibida Para mí no estás prohibida Y solo porque no llega el tiempo, mi hija No, para mí no estás prohibida Ahí le va mamacita Prohibida Prohibida Él no sabe cómo hacerle y debería Y conmigo no hay pretextos Y conmigo no hay pretextos que lo impiden Para mí no hay pretextos que lo impiden Para mí no estás prohibida Para mí no estás prohibida En dos horas te doy lo que no podría No te culpes de este amor tan incurable Somos todos los responsables De querernos escondidas Si estremezco cada parte de tu cuerpo Y también deseas mis besos Para mí no estás prohibida